de la ley general del sistema nacional de seguridad pública y en el marco del acuerdo nacional por la seguridad la justicia y la legalidad se ha instalado formalmente la comisión permanente de prevención del delito y participación ciudadana integrada por el licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez gobernador del estado de Guanajuato licenciada Amalia García Medina gobernadora del estado de Zacatecas y el licenciado Arturo Chávez Chávez procurador general de la república en esta reunión de instalación queremos informarles que se presentaron los proyectos de estatutos de operación de la misma comisión el proyecto de lineamientos generales de la organización y funcionamiento de la misma así como la presentación del reglamento queremos informarles adicionalmente que en el seno de esta comisión trabajaremos en una agenda de prevención ciudadana del delito con un modelo de participación ciudadana de excelencia en materia de seguridad pública donde se priorice el servicio y la protección de los ciudadanos asimismo se fomentará la participación ciudadana en el diseño de políticas públicas de seguridad para fortalecer y legitimar los compromisos del acuerdo nacional por la seguridad la justicia y la legalidad de combatir la inseguridad para ello estableceremos un estricto nivel de corresponsabilidad entre sociedad y gobierno ya que sólo así se recuperará la seguridad en las calles las acciones específicas a desarrollar serían impulsar la cultura de la legalidad y prevención del delito en los centros educativos mediante la impartición de materias específicas impartidas por maestros capacitados y apoyados con tecnologías de la información utilizar el servicio social de los estudiantes universitarios para reforzar la implantación del programa de cultura de la legalidad y prevención del delito en el ámbito escolar impulsar la creación del comité municipal de participación ciudadana que colabore con las policías estatales y municipales en la creación implementación y evaluación del programa local de prevención delictiva así como comentar la cultura de la denuncia ciudadana a través de políticas de manejo y confidencialidad de la información relacionada con la denuncia misma como bien lo ha señalado nuestro presidente Felipe Calderón el futuro de México exige un compromiso decidido y sin ambigüedades con la causa de la seguridad la legalidad y la justicia la razón de nuestra lucha y de nuestro quehacer es clara hacer de México una nación donde prevalezca la seguridad el orden y la ley que es la primera y más importante tarea del estado ante la delincuencia todos tenemos que cerrar filas a todos nos corresponde enfrentar el tema de la seguridad lo que está en juego es el futuro de nuestras instituciones respectivamente de nuestra capacidad como país para alcanzar el desarrollo por la vía de la legalidad se requiere establecer los acuerdos que responda al reclamo más urgente de los ciudadanos recuperar las condiciones de seguridad para vivir en paz esta es una lucha que tenemos que dar y ganar todos juntos como mexicanos y como gobernantes para lograrlo tenemos que preservar en una estrategia coordinada que sume los esfuerzos de todas las instituciones nacionales de todos los poderes y de esta sería la información de esta comisión recién instalada señor presidente señor secretario de la ciudad de la ciudad de la ciudad